La intención nuestra como Frente de Izquierda es, bueno, hacemos una lista que formamos forma asamblearia, que es hoy el resultado de una elección entre nosotros, entre la elección de los militantes del Partido Obrero, integrantes del Frente de Izquierda. Y con respecto a las propuestas, estamos, bueno, haciendo un balance en relación a lo que fue la campaña anterior y, bueno, estamos convocando asambleas todos los fines de semana en la ciudad, donde nos vamos a juntar con vecinos que, bueno, que integren directamente nuestra campaña en lo que respecta a la elaboración de las propuestas y las consignas para salir adelante con respecto a esta campaña. Y vamos a abordar distintas temáticas. O sea, la intención es intervenir en las problemáticas de la ciudad con las propuestas de los vecinos y de los habitantes de la ciudad. Creemos que es la forma nuestra de hacer política, que es una forma de centralizar un poco las propuestas, que no sean de iluminados de la política, sino que somos un partido que intentamos que haya una ligación con los trabajadores y con todos los habitantes. Y, bueno, en principio, lo que vamos a apuntar en primera instancia es hacer un abordaje con respecto a la cuestión ambiental. Creemos que en la ciudad de Salto, una ciudad que tiene una matriz en relación a lo que es el agro y las fábricas, creemos que es importante que los activistas ambientales participen de una elaboración concreta con respecto a nuestra problemática sobre la fumigación, sobre la problemática de la soberanía alimentaria, sobre la problemática de lo que estamos comiendo, que verdaderamente es un tema crucial. Y, bueno, en relación también vamos a hablar con respecto a la educación, creemos que es importante, estamos convocando a docentes, convocando a estudiantes para elaborar propuestas sobre nuestro planteo, el planteo del Frente de Izquierda sobre Educación, y estamos convocando a la juventud. Creemos que es importante, que, bueno, creo que ningún partido político en nuestra ciudad está planteando la problemática de ser joven en esta ciudad, una ciudad que quizás no tiene trabajo para todos los jóvenes que están saliendo de las escuelas. Entonces estamos convocando a los jóvenes para que integren no solamente las listas, porque creemos que es uno de los partidos que más jóvenes tiene en su militancia, también lo queremos integrar en lo que respecta a la elaboración de las propuestas. Entonces estamos convocando a los jóvenes porque creemos que por ahí en los partidos tradicionales lo que apuntan es al que no trabaja ni estudia, como un planteo bastante fascistoide, digamos. Entonces nosotros creemos que es la forma de interpelar a la juventud en el sentido de que se acerquen y propongan, en base a su problemática que tenemos que estar teniendo en cuenta.